Muy buenas amigos de Rasa Infernal, aquí estamos en Dark Souls 2 Delante de la... primero que nada os voy a saludar Delante de la niebla del perseguidor El cual me voy a equipar con otra arma Aquí con la masa múculo Me voy a poner los frascos Y que más puedo deciros A intentarlo, aquí hay un ligero truco No es tampoco un truco Ahora os lo explico después de la cinematografía El truco es girar en torno al escudo Es decir, así a la derecha Enfrentándonos a él O sea, ahí hay que girar Darle un golpe Y... O sea, procurar... Eso rompe la guardia Es que eso puede ser fatal Nunca hacer eso que he hecho yo Siempre permanecer cerca Aquí Vaya leña me está pegando el puto cabrón Joder Y me he librado Joder, macho Es que tiene un combo nuevo Es que... ¿Cómo me lo he armado? ¡No! Bueno, creo que no lo voy a conseguir ¡Oh! Vamos a ver Joder, macho Tiene un buen aguante ahora, ¿eh? Ese set Me... O sea, es que me... Me está destrozando con ese set Nada más Vamos, ahí me he librado Ahora de una buena castaña A ver, es que cuando... ¡Oh! ¡Oh! Pues sí lo pillé ¡No! 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 Al pixel de vida ¡Uf! Ese ataque si nos pilla Estamos muertos Voy a reparar A reparar Bueno, qué bruto, yo Ese ataque Posiblemente Si os pilla Ese ataque Muerto No, no, no Me rompió la guardia ¡No! ¡Joder, macho! No le esquivo ni una Voy a coger un poco de guardia Estoy en tablas Estoy en tablas aquí Distancia para que Para que haga ese ataque Y se quede un poco Vendido Porque es que si no Porque es que si no No lo hace Cabrón Si nos hace el combo Por lo menos En mi situación Me quita Toda la estamina Y encima Me encesta un golpe Un par de golpe Un poco No pensé que me gustara tanto Vamos a mostrar ese anillo Aumenta el ataque físico Que por cierto Me lo voy a cambiar Respecto a este Y Bueno, como explicar esto En un solo Vídeo Y sin repetir Ese objeto de ahí Está el arma de Dran La armadura de Dran Lake Y Aquí Si le damos aquí Nos llevará O sea, aquí le damos a examinar Y nos lleva al A la siguiente zona Pero Yo os voy O sea Solo le dais Y ya está No hay más que hacer Por lo tanto Os botáis por aquí Y luego por aquí Para coger la armadura Y aquí Y aquí la tenemos Armadura de Dran Lake Es bastante pesada Posiblemente necesitéis Vigor para conseguirla Y Bueno Esto ha sido Todo por este boss Chao Y hasta la próxima Y hasta la próxima